En cinco tramos, camineros del departamento de Chiquisaca fueron afectados por las lluvias. La dirección del Servicio Departamental de Caminos prepara un plan de emergencia para atender estos casos. El más afectado es el tramo que une el municipio de Padilla con Alcalá, que se ubica a más de 105 kilómetros de la capital. Según informe del director departamental de Caminos, algunos de los puentes están con tierra. El tramo de Tarabuco y Tarbita sufrió daños en los taludes, que se vieron bloqueados por el arrastre material. Equipo pesado tuvo que intervenir para liberar el camino. El sector de Arquillos, el camino Azurduy e Incahuasi, se deslizó un talud. En la carretera a Llamparáez, camino a Lavadero y Sotomayor, hubo dificultades para transitar debido a las lluvias que se registraron. Nos reporta el sector de Huancarani, pasando lo que es el municipio de Azurduy, lamentablemente se habría tenido deslizamientos, en este caso, chorreras de los taludes, si bien, nuevamente reiteramos, no ha existido un corte de transitabilidad, pero ha reducido la efectividad de tráfico vehicular, reduciendo la plataforma producto. El director del CETCAN mencionó que los cinco tramos afectados ya fueron intervenidos, y que lanzarán un plan de contingencia para atender estas dificultades.